Continuando con la programación interinstitucional, el gobierno municipal, en coordinación con la prefectura provincial, asfaltarán 10 kilómetros más de calles del casco urbano de Piñas, incluyendo varios sectores periféricos. Así lo informó el alcalde José Cueva González, agregando que los trabajos se iniciarán los próximos días. Este año tenemos planificado iniciar, apenas culmina la estación invernal y apenas superemos este estado de emergencia en el cual estamos atravesando un proceso agresivo de asfaltado de las diferentes arterias viales y de las diferentes vías colectoras que están en nuestra ciudad y que permitan tener una infraestructura física adecuada sobre la cual tengamos un adecuado tránsito y tráfico vehicular. Eso lo vamos a hacer en este año. Bajo el mismo sistema interinstitucional, durante el año anterior ya se asfaltaron 9 kilómetros de calles del casco urbano, con lo cual se cubrirán 19 kilómetros, respondiendo así a la planificación establecida tanto por el gobierno municipal como por el Consejo Provincial liderado por el perfecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. La información fue divulgada en una masiva asamblea desarrollada la noche del viernes anterior en el Salón de la Ciudad, donde se dijo que todo forma parte de una serie de acciones programadas para conjuntamente mejorar el ornato de la Orquídea de los Andes y facilitar también la aplicación de un mejor ordenamiento del tránsito, tal como es la preocupación de todos. Este sistema interinstitucional también se pondrá en marcha en los sectores rurales.